Grudhaven es una aldea en el condado de Kork, Irlanda, en el extremo al suroeste de la isla. Recibe una población en la temporada de verano, con la llegada de los ocupantes de las casas de vacaciones de temporada. El nombre del pueblo se atribuye a la familia Thomas Kroke, que también fundó Baltimore. Alrededor de 1610, la familia recibió grandes propiedades a principios del siglo XVII. Pero la asociación con la aldea terminó en 1655, con la muerte del hijo y heredero de Sir Thomas. A final del siglo XVI y principios del siglo XVII, la aldea fue utilizada como base para la piratería, donde no solo estaban involucrados los jueces locales, sino también el viceamirante de Muste y la población en general. Esas actividades no se vieron afectadas con el desánimo oficial bajo el rey Hans V. VI. Pero el ataque holandés contra Krokenhaven en 1614 causó daños significativos. La piratería inglesa en la región disminuyó posteriormente. El pueblo era un importante puerto de escala entre Europa y los Estados Unidos y muchos habitantes estaban en el negocio de abastecer los barcos, que se refugiaban en Krokenhaven después o antes de un largo viaje. Esta ciudad fue utilizada por Guillermo Marconi como un lugar para experimentar en comunicación inalámbrica y comunicación de barco a tierra. Trabajó allí desde 1901 hasta 1914, cuando vendió los derechos. Fue la base destruida finalmente en 1922. Existió una estación de la Guardia Costera, que estuvo ocupada desde 1907 hasta 1921. Durante el apogeo de la Guerra de la Independencia, los infantes de marina británico estaban estacionados allí para proteger la estación y las señales de guerra de Bromgeat. Existió una planta de pesca. Desde aquí, la mayoría de los mariscos de Irlanda se exportaron a Europa. Los estanques estuvieron abiertos hasta el final de la década de 1970. Luego se convirtió en una planta procesadora que empaquetaba mejillones, pero desde entonces cayó en ruina. Hay una historia sobre el Titanic. Se dice que repostó aquí en su último viaje. Se dice que repostó aquí en su último viaje. Si, trabajaste 1. Se dice que repostó aquí en el distintivo. Gracias por ver el video.